Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. No siempre las recomendaciones nutricionales van a ser o van a ir dirigidas a bajar de peso o a perder peso. En algunas ocasiones por condiciones patológicas, alguna enfermedad o alguna condición de vida, una persona adulta mayor o un niño que no quieran consumir muchos alimentos, también se recomienda el aumento calórico de los mismos para aportar un poquito más de calorías, cuando la cantidad que se consume es muy poquita. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de estos casos particulares, ¿verdad? En los cuales en lugar de disminuir la ingesta calórica hay que aumentar las calorías en las comidas. Pero, ¿cómo logramos esto de una manera saludable, que no sea con alimentos que no vayan a aportar nutrientes? Bueno, primero que todo, vigilar el consumo de alimentos cada dos o tres horas. Eso va a ser muy importante porque tal vez no tiene un alto volumen de alimentos, pero sí va a tener muchos o muy frecuentes. Aumentar la densidad calórica con nutrientes saludables y puedes utilizar suplementos en casos necesarios. En estos casos también es importante y depende del caso, visitar a un profesional en nutrición. ¿Qué preparaciones podemos modificar para aumentar las calorías? Podemos utilizar las bebidas, podemos utilizar preparaciones con carnes, incluso las grasas y los azúcares, van a ser alimentos o nutrientes que nos van a ayudar a aportar más calorías. Ahora bien, por ejemplo, cuando hablamos de las bebidas, vamos a utilizar bebidas de cebada, avena, pinolillos o jugos concentrados de fruta. ¿Por qué? Porque tienen una mayor densidad calórica y puede usar un poquito volumen con muchas calorías. ¿Ok? Por ejemplo, tres cucharadas de avena aportan 80 kilocalorías, 250 mililitros de jugo de fruta van a aportar 120 kilocalorías. Ahora bien, en las preparaciones con carne podemos agregar carne, res, pollo, pescado, atún, huevo o cerdo. Vemos que, por ejemplo, dos cucharadas de carne, pues aporta 75 calorías. Las grasitas, podemos añadir grasas como mantequilla, natilla, queso crema, aguacate, aceite a las comidas. Por ejemplo, los purés, a las sopas, a los guisos. Por ejemplo, entonces una cucharadita de margarina o de aceite aporta 45 calorías. Entonces vemos que es un gran aporte, un aporte muy alto. Ahora bien, vamos con los azúcares. Podemos utilizar en estos casos las mieles, el arroz con leche, las cajetas, plátano maduro o cuando hacen ayotes con miel. Porque, por ejemplo, una cucharadita de azúcar va a aportar aproximadamente 20 kilocalorías. Así que, pues ya vemos aquí de qué manera podemos aumentar el aporte. Y en caso necesario, pues siempre va a ser recomendable usar suplementos y visitar a un profesional de nutrición. Y eso sería todo y nos vemos próximamente.